¡No puedes haberte gastado todos tus ahorros cuando apenas es el tercer día de feria! Porque, no sé si te has fijado, pero Calle Larios es un grandísimo centro comercial por feria. Niña, que ni el corte inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Típico, típico de feria, todo lo que tienes en tu puesto, amigo... ¡Fran! 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 Ya vienen mayormente, cada uno se lleva algo típico. ¿Y hay abanicos para hombres y para mujeres, Fran? Hombre, hay más para mujeres que para hombres, pero estamos vendiendo este año abanicos para hombres así, tonos más oscuros, en negro, en marrón, tipos así, caladitos. Ese sería de hombres, ¿no? Para hombres, tanto como para hombres, pero se lo están llevando más los hombres. Este negro también, entonces, esto se lo están llevando más los hombres. Y esto es artículos para la crisis, ¿verdad, Fran, que no sale caro nada? Sí, totalmente. Un abanico, este abanico, pues ahora te puede costar dos euros, estos dos euros también, y después ya tenemos los abanicos pintados como esos, que valen a cuatro euros. Ah, bueno, vemos que hay para todos. Sí, hay bastante variedad. ¿Y las florecillas? Las florecillas salen a dos euros. Mira qué apañada. Por eso mismo, que por 10, 12 euros te vas a equipar a la feria. Te vas a equipar a la feria con el catavino, la flor... Tuneada totalmente. Pues muchas gracias, Fran. Gracias. ¿Cómo van las ventas? Este año un poco más flojilla, pero bueno. Poquito a poco. Poquito a poco. Solo estamos en el tercer día. Tercer día. Que vaya bien, Fran, gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. No queremos interrumpirle para que no se mueva. Vaya a salir mal el Fátima, pero veo que tiene usted una maestría. Ah, que es lo que todo... No, lo esperaba. Marco, bien previsto. Pues nada, aquí grabando aquí el personaje, toma ahí. ¿Es para ti? Qué bonito, ¿no? Grabando porque se le apetece el tema de que a la feria hay que tener gracia. Y para tener gracia hay que grabar, vamos. ¿Y cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? Pues llevo desde el año 89. ¿Y siempre en Málaga? Sí, sí, es que yo soy malagueño y barcelero. Hombre. Es decir, que eso es del mismo Málaga. Vamos a ver cómo lo hace. Lo hace. Este es Juanjo, ¿no, nene? Uno para Juanjo. ¿Eso qué es con lo que usted le está dando? Una piedra. Ah, y con la piedra va puliendo el vidrio, ¿no? Ahí va. Y entonces esto ya... Hasta que se muera el vaso. Esto ya se queda para siempre. Ahí va. Bueno, ¿y le puede poner cualquier nombre? Siempre que quepa, ¿no? El nombre que quiera. Le doy la vuelta al vaso de amanecer. Si el nombre es muy largo. Y el nombre es abio. ¿Y a cuánto sale el vasito? El vasito, bueno, yo lo vendo barato para que la gente lo pueda comprar. Dos vasitos, cinco euros. Y el grabado, gratis. ¡Hombre, bueno! Esa oferta. Es imposible, que es una oferta que yo hago todos los años en la feria. Señora, me voy a meter aquí mismo. Su marido graba los vasos y usted los mantones. Y nosotros los mantones y las flores. ¿Y qué? ¿Se venden muchos mantones? Sí que se venden unos un poco. Vienen muy bien siempre, ¿verdad? Sí, las personas que vienen extranjeras pues lo compran. ¿Lo compran más extranjero? Sí, para española también, pero le gustan mucho los extranjeros los mantones. Sí, ¿no? Y se vende, sí. ¿Y cómo están los mantones de precio? A seis euros una más. Nosotros, por ahí a los mamás les más caro. Se los quitan de las manos, ¿no? Sí, que estamos vendiendo. Gracias a Dios estamos vendiendo. ¡Qué bien! ¿Y cuáles son los colores que más se venden? Pues el negro se vende mucho. Y ahora se lleva también mucho los colores amarillos y todo, y también se los están llevando. Los colores fosforescentes, así fuertes. Los verdes, los amarillos. ¿Los flores que lo llaman ahora? Sí, sí, eso. Todo eso se vende mucho. Pero siempre con el toque tradicional de ese bordalete. Sí, del bordado de lo que es el manto. Bueno, ¿y usted se pone mantillo? Yo no. Yo los vendo. Está harto de venderlos, ¿verdad? Claro. Todo el día con los mantones. Bueno, señora, pues que tenga buena feria. Muchas gracias, hija. Y que venda muchos mantones. Muchas gracias. Eso es lo que hace falta. Que la crisis está muy mala, pero lo vendemos barato para eso. Muy bien, porque se vendan muchos para que lo barato cunda. Ahí va, ahí va. Esto de los pañuelos no lo había conocido yo. Esto es una novedad de este año. Esto es una novedad de este año y del año pasado. Ah, del año pasado. Sí. Y este pañuelito que es muy malagueño, ¿no? Muy malagueño, sí. Porque lleva el cenachero, lo veo ahí, me lo enseña usted. Pero lleva más figuras, ¿no? Sí, llevamos el cenachero, llevamos el toro y llevamos la vignaga de Málaga. Ah, bueno. ¿Y cuál es el que más se vende? Los tres. Los tres modelos. Pero más el cenachero. ¿El cenachero el que más gusta? Malagueña. ¿Y en qué color? El morado. El morado. ¿Y quién compra más, mejor dicho? Los hombres. Los hombres. Los pañuelos, ¿eh? Los pañuelos. Porque las mujeres son más de mantón. Sí, sí, de mantón y de flores y de abanicos. Ah, es un complemento que hay que llevar este año. Sí, sí. Hay que llevarlo y que no se vaya nadie al cine. ¿Y los extranjeros saben quién es el cenachero? No. ¿Se lo explica usted? Sí, sí, se lo explica. ¿Y qué contestan? ¿Cómo se quedan? Se quedan traspuestos. ¿Y su símbolo malagueño, donde lo haya? Sí, sí. Le decimos que es de aquí de Málaga y la vignaga malagueña. Ah, bueno, bueno. Qué bonito, qué buena idea. ¿Y el color? Me ha dicho usted que el morado. Los hombres. ¿Y las mujeres se le cantan por alguno? Las mujeres le dan igual. A lo mejor se llevan el verde, se llevan también el amarillo, que es el cenachero. Bueno, pues nada, yo veo que este año se venden pañuelos o no. Sí, se vende, pero está la cosa muy floa. ¿Está flojilla? Está flojilla. Hay crisis. ¿Se levantará un poquillo más cuando vaya a la feria? No sé, nos han quitado los días de fiesta, no sé. Ah, y eso es lo que le teme, ¿no? Eso es lo que le tememos, que no tenemos fiestas este año en la feria. Pero si no sale caro ni nada, ¿cuánto vale un pañuelo? Dos euros. Dos euros, menos que un carto A. ¿Y mucho lleva usted en feria vendiendo? ¿Mucho tiempo? Sí, llevamos ya muchos años aquí en Callelario. O sea, que usted sabe perfectamente... El que compre y el que no compra. Nada más acercarse. Psicología absoluta. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues nada, que venda usted mucho pañuelos. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Y que salgamos mucho en la tele. Y recuerdo a Río Gordo. Muy bien dicho, para el pueblo queda. Muy bien, hasta luego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, me ha traído el algodón dulce a mí aquí porque no solamente se vive de mantones y de sombrero y que comer. Claro que sí, es una cosa muy típica de toda la vida de Dios y es lo que hay que vender y es lo que hay que comprar. Y a la gente le sigue gustando el algodón dulce, ¿verdad? Sí, 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 pero a personas mayores que vienen, ¡ay, esto de cuando yo era niña! ¡ay, esto de cuando yo era niña! Y me compran algodón. O sea que no solamente son los críos. No, no, los críos no, los mayores también, recuerdan cuando era su niñez. ¿Ah, sí? ¿Y me enseñó usted a ver cómo se hace un algodón dulce que yo lo vea y después me lo comeré? Sí, claro que sí. ¿Esto cómo va? A ver. Espera, estaba, está pendiente por ahí. Hay que estar pendiente al puesto, ¿verdad? No, aquí esto es lo que hay que tener siete vidas. ¿Eso qué le ha puesto usted por ahí? ¿El azuquita, no? Azúcar, azúcar. ¿El azúcar de color rosita? Eso es. ¿Y ese mismo cacharro ya lo transforma en el algodón que tanto nos gusta? Usted lo verá. ¿Cuánto tiempo haciendo algodón dulce? Pues usted, yo desde 11 años estoy en una feria. Y estoy, pero de las máquinas llevaré unos 20 años, cosas así. Porque antes ha tenido un cacharro de feria, ha tenido casera de tiro. Y ahora ya, como ya somos más mayores, pues ya estamos, hasta que nos jubilaremos, estemos con esto. ¿Y qué le enseñó usted a hacer el algodón dulce? Mi suegra. ¡Ay, su suegra le enseñó! Mi suegra, esto es heredado de mi suegra. Bueno, cinco euros. ¿Está pendiente a todo? Bueno, que algodón dulce más rico. ¡Ay, qué pañal! Muchas gracias y buena feria. A disfrutarlo. ¡Hola! Hola, buenas. Buenas, que veo que tiene además peluchitos, además de los sombreros, los abanicos. De todo, aquí hay de todo. ¿Ah, sí? Sí, hay muchas cosas. ¿Y los peluchitos son novedad? Los peluches, los pou, los pou que están vestidos del Málaga. ¡Ay, qué gracia, los pou, es verdad! Es un puntazo, es un puntazo. ¿Y a cuántos salen los pou? Pues los pou salen a siete euritos. ¡Ay, qué graciosos, ¿no? Y los tiene, bueno, por ahora solamente con el traje del Málaga, la equipación. Ahí va. Aquí es que lo hemos traído así, del Málaga. Hombre, lo que toca, ¿verdad? Lo que toca, es que lo que toca. Y los otros que son Garfiel, ¿no? Sí, ahí están todos, están ahí todos. Está el... ¿Y se vende? La Fiona, todo el gato, todo está. ¿Y se vende? ¿La gente pregunta? Sí, sí, a los niños les gustan todos los muñequitos esos. ¿Y son los niños los que traen a los padres? Los niños, los niños traen a los padres. Dice, papá, papá, cómprame, cómprame. Y así. ¿Y se vende, se vende? Sí, se vende menos que otros años, pero bueno. Ahí vamos tirando, tirando. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Poquito a poco. ¿Muchos años de feria? Pues, yo llevo toda mi vida. Yo tengo 40 años, aunque fíjate. Bueno, ¿quién lo diría? Pues sí, 40 tengo ya. Bueno, pues nada, que siga usted vendiendo mucho. Pues muchísimas gracias. Y así de guapa. Muchas gracias, guapa. Veo que vas haciendo gala de lo que vende. Ah, sí. ¿Te gustan los collaritos y las pulseritas? Sí. ¿De colorines? Yo de colorines. ¿O alegre? Sí. Aprovechando el puesto que es de mi padre. ¿Ah, sí, no? Esto es de mi padre, sí. Y digo, pues mira, se pone una mesita aparte y se venden pulseritas. ¿Pero las haces tú? No, 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 esas no. ¿Esa se compra? Esas se compran. ¿Y son baratitas o qué? Sí, son baratitas. Ya las vendo a un euro. ¿Tú las vendes a un euro? A un euro. Ay, qué bien, qué bonita. ¿Todas? Sí. Todas. Bueno, las de España son a dos euros. Las de España son a dos euros. Sí. Y el resto de colorines son todo a un euro. Sí, sí. Ay, qué bonita. Pues ahora me voy a llevar yo alguna. Esa es mi nieta. Ah, vale. Es mi nieta mía. Ah, ya la veo, que se dan su aire ahí en la abuela. Y bueno, la gente compra, se para y las mira. Sí, la gente, la verdad que sí. He vendido muchas pulseritas. Llaman la atención, ¿verdad? Sí, aparte que es que los fluorescentes se llevan este año. Entonces... Y todo el mundo quería la moda. Todo el mundo quería la moda. ¿Y se te paran más extranjeros o españoles? Eh, extranjeros. Sin duda. Papas. Sin duda, abuela. Entonces, se te acercan, te preguntan. Sí, sí, sí. Todo. Ah, bueno. Me preguntan y me compran. Y te compran. Y las gafitas. Las gafas, bueno, las gafas es que las vende mi novio. Y es que las hemos puesto ahí. Habéis aprovechado la venta. Sí, y se ha puesto ahí, vaya. Porque habéis dicho, junto a los objetos tradicionales, metemos los modernos. Sí, sí. Entonces, como le sobraron, él la estaba liquidando y dice, pues bueno, pues la ponemos ahí para venderla. ¿Y una tiendecilla o algo? No, mi padre es que vende de ambulante. Ah, bueno. De todo, bueno, lo que se lleva, lo que se vende en feria, que son los gorros, los delantal, las camisetas de Málaga, el recuerdo. Eso, ¿veis que tenéis camisetas? Por el toro del Museo Picasso. Sí. Todo, evidentemente, muy relacionado. Muy de aquí, muy de Málaga. ¿Y a cuántas son las camisetas? A 10 euros. O sea, venden muy bien. Vamos, son de mi padre, vaya, de hacer. Vámonos a hacer, que son productos de... Claro, claro. Sí, y la verdad que tenemos un buen punto de venta aquí, de camisetas. Hombre, ¿estáis aquí en mitad de Calle Lario? Sí, sí, sí. En la Calle Lario se vende todo muy bien y todo. En la calle principal, bueno, pues nada, que haya mucha venta. Pues muchas gracias. ¡Ey! Ya he picado, ¿eh? ¿Me has visto? Y es que en feria, tanto Calle Larios como el Centro Histórico se prolongan más allá de sus fronteras. Hasta aquí, hasta el Cortijo de Torres, nos hemos venido a continuar nuestra ruta comercial. ¿Me acompañas? De la caja, tanto Calle Larios como el Centro Histórico. Por eso, me cambiaron mi bebé. Desde el Özcan, 한다 comercial en los grandes 어�k– ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues nada, vamos a llevarlo ahí, que no se le vayan dando cuenta. Poquito a poco nos vamos, poquito a poco. Venga, gracias. ¿Ha tocado comprar la pelotita? Ha comprado, vaya, vaya, ha tocado, ha tocado. Eso es que siempre pasa, como vaya el niño y se acerca al puestecillo. No, que va, ha sido al revés. ¿Ha sido el padre? Ha sido el mercado, sí. ¿Y que le ha gustado la pelotilla y había que comprarse? Pues imagínate, el show, lo que vamos pendiente de que no, fin, de que no la pierda o de que no se pierda. ¿Pero sale muy cara? Un euro. Ah, un euro, bueno. Vamos comiendo, nos la han pasado y mira, ¿por qué no? Pero vamos, no sé yo, ¿eh? No sé yo si compensa. Pues mira el ratito que llevamos. Mientras no sea una trompetita. Que la tiene, pero vamos, ya eso para ser más santa, ¿no? No, pero aquí también venden trompetitas, martillos. Sí, déjate, 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 que ya tenemos todo el año el resto de los instrumentos. Bueno, pues que disfrute de la feria, gracias. Igualmente, que os sea leve, hasta luego. ¿Le acabas de comprar el gondoncito de azúcar? Sí. Bueno, ¿porque se le ha antojado a los niños o se le ha antojado al padre? Bueno, más o menos porque se le ha antojado al padre, que sé que a los niños les gusta mucho. ¿Y ya pueden picar ustedes también? Exactamente, ahí está. ¿Qué despuestecillos hay para picar, verdad, en feria? La verdad que sí. ¿Todo para gastar? Todo para gastar y económicamente no estamos bien, ni los malagueños ni nadie, pero... Bueno, pero también tiene uno derecho a disfrutar de vez en cuando, ¿no? Y que menos que una vez al año. Hombre, una vez al año hace años. Bueno, pues nada, le dejo que disfrute de la feria con los dos retoños. Vale, muy amable, ¿eh? Y a la mamá que se coma su algodón. Gracias. ¡Hola! Hola. ¿Veo que lleva globito? Sí. ¿Hay que siempre comprarle algo al niño? Siempre, no para una. Aunque estemos en crisis, siempre tenemos que estar comprándole algo. ¿Cuándo te ha costado globito? Pues mira, me ha costado un euro, pero porque le he regateado. ¿Ah, sí? Sí. Hay que regatear, es el secreto. Sí, es el secreto. Hay que ir así. ¿Cuándo ha empezado el precio? ¿Por dónde ha subido? Por tres euros. Y al final me lo ha bajado un euro porque le he dicho que es lo que tenía suelto. Así que has triunfado. He triunfado como los chichos. Y el niño tan contento. Y el niño tan feliz. ¿Qué tal lo estás pasando en feria? Pues muy bien, el primer día que bajo con mi amiga y los niños y a disfrutar lo que se pueda. Pues que vaya bien, que lo disfrute. Gracias, guapi. Hola. Hola. ¿Qué ha tocado este año en feria? Las pompitas y elbo de esponja. Me ha tocado este año de todo. Las ruinas para los padres. ¿Qué ha tocado? Las pompitas, elbo de esponja, montar grandes en todo lo que ha querido y más. Lo que toca, lo que toca todos los años. Es decir, si eres padre, sabes lo que tú tocas. Pero bueno, ¿y quién le dice que no? Hombre, ni de coña. Ahí no se puede decir que no. No, ¿verdad? No, porque esto es lo mejor que tiene uno. ¿Lo ves muy caro? ¿Cómo están las cosas? Lo que son los carricoches para los niños sí que lo veo caro. Lo que son las tómulas y eso, un eurito, pues mira, me puede entretener un poquillo, pero para los niños tres euros, tres euros y medio, me parece carillo. ¿Los muñequitos están caros? Más que nada porque está aún el padre parado y me cuesta un dineral traerlo a la feria, porque tampoco te lo va a traer a la feria, no va a montar dos cacharritos y te va a ir para casa. Lo tiene que montar ya en unos poquillos más. ¿Y viene todos los días o cuántos días? No, hemos venido hoy, vendremos algunos días más a la feria, pero hay que racionar, hay que hacerlo escalonadamente. Bueno, pues que los disfrute. Espero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuéntame, ¿te gustan los puestecitos de la feria? Sí, sí, la verdad es que... ¿Acompañada de tu pareja? Sí, bueno... ¿Y qué tal? Todo muy bien, de momento... Cuéntame, de las cosillas que hay aquí... Vamos a marujear un poco... De las cosillas que hay aquí, ¿qué es lo que más te gusta? Pues a mí la ropa, la verdad... La ropa... Sí... ¿Y en particular? Estoy viendo aquí... Pues yo me he fijado en esas faldas de ahí, que me parecen muy bonitas... Y muy cómodas... También, sí... Y además ahora se llevan mucho y la verdad es que este puesto... Tiene de todo, pero en realidad la feria me está gustando mucho... Es la primera vez que vengo, o sea... ¿De dónde eres? De Madrid... Ah, bueno... Entonces... Muy bien... ¿Es el primer día? Sí, también... La primera vez, el primer día, todo... Yo hemos comido en una caseta y todo muy rico también... ¿Qué tal los precios? Pues muy bien, sí... Hemos comido los dos por 7 euros cada uno, más o menos, con bebida e incluso... ¿Así queda para la faldita? También sí... Pero me lo estoy pensando, a ver si vuelvo ahora... Dentro de 5 minutos... Igual ves más, ¿eh? De aquí a dentro de 5 minutos... Lo peor va a ser que a lo mejor me lleve otra cosa también, pero bueno... No pasa nada... Un día es un día... Sí... Pues espero que no sea el último en la feria... Muchas gracias... Que lo disfrute, gracias... Hasta luego... Ya le gusta... ¿Qué estabais mirando las pulserillas? Las pulserillas estaba mirando, sí... ¿Y has encontrado tu nombre? No, mi nombre es muy difícil de encontrar... ¿Cómo te llamas? Marian... Ah, Marian... ¿Marian es difícil de encontrar? Sí... Por lo menos aquí no lo hay... Marian aquí no lo hay... Ah, bueno... Los de no sé, tú sabes que te lo hacen... También... También engancha, ¿verdad? Sí, también... Eso es lo que más engancha... Los puestecitos... Y lo que engancha es el bolsillo, ¿verdad? No, eso no... Ahora la economía está... Está regular... Mejor no hablar... Mejor no hablar, sí... Pero bueno... Vamos a disfrutar de la feria, entonces... Por lo menos vamos a dar vuelta y disfrutar un poquito, sí... En que sea hoy solamente, pero vamos a disfrutar... Bueno, claro que sí... Disfruten y muchas gracias... Gracias a usted... ¡Hola! ¿Has cogido el coco? ¿Te gusta la feria? Sí... ¿Y los puestecillos? También... ¿Estos de la comida más que los de la ropa? Nadie me da igual... ¿Es tu hermana? Es mi prima... ¿Es tu... ¿Y qué tal? Cuéntame... Bien... ¿Te has comprado un pou? Sí... ¡Eseñamelo! ¡Ah, es con tu nombre! ¿Y eso? Se podía... ¿Las he encontrado por ahí? Sí... ¿Te ha gustado? Sí... ¿Es el recuerdito que te llevas de la feria? Sí... ¿Qué te gusta más de la feria? Los cacharritos... Los cacharritos... ¿Y a ti? Pues a mí también... Me gustan los cacharros... ¿Qué? Más que los puestecillos que por aquí parece un rastrillo... Ya, pero es más divertido... Sí, ¿verdad? Te montas, los disfrutas... Sí... ¿Qué te has comprado tú? ¿Otro con tu nombre? A ver, ¿me lo enseñas? Qué bonito... Qué bonito... Bueno, lleva el nombre aquí, ¿eh? Bueno, pues nada... Diferente los veo... Pero los dos azules... Como la bandera del Málaga... Bueno... Es que hemos comido... He comprado todo este año... Todo, todo... ¿Qué canal es? ¿Qué canal es? Siempre se pica... Claro, siempre se pica... Pero vamos, pobrecillos... Hay que ayudar a los que no tienen un poquito también... Bueno, pues que lo pasen bien... Que en juerga llevan... Ya ve, ya ve... Nosotros llevamos marcha hasta las 3 de la mañana por lo menos... A por los churros... A por los chocolates churros ahora... ¿Qué comemos churros o no? No, 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 no... ¿Qué tal? Muy bien... ¿Vendiendo globitos y bueno... Todo tipo de artículos para los niños? Sí, sí... ¿Y se vende? Algo... Para comer se va ganando... Sí... ¿A cómo están los precios? A ver, cuéntame un poquito... Mira, dos... Hay a tres... A dos euros... A cuatro y a cinco... ¿Y qué es lo que más les gusta a los niños? Pues... Se llevan de todo... ¿Sí? ¿Y los globitos están como siempre? Sí, a cinco... ¿Son tradicionales? Sí... ¿También gustan mucho, supongo? Sí, sí... Y cuéntame otra cosa... ¿Quién viene al puestecito? ¿El padre o el niño arrastrando al padre? El niño arrastrando al padre... Es lo más común, ¿verdad? ¿Tú mucho tiempo dedicado a las ferias? 32 años, hija... O sea, que has visto ferias... Sí... Sí, ¿verdad? Desde chiquitito... ¿Y en qué la has visto cambiar? En todo... ¿En todo? En todo... En lo que es en el dinero... En la venta... En todo... Hay un poquillo de declive este año... Pero bueno... ¿Hay que disfrutarla? Pues sí... La verdad es que sí que hay que disfrutarla un poquito... Bueno, pues a seguir vendiendo... Gracias... Hasta luego, hermano... A ver, cuéntame... ¿Qué es lo que más te gusta de lo que se vende en las ferias? Globo... Pompa... ¿Qué es lo que más te gusta? Las pompas... ¿Las pompas? ¿Ya te has comprado tu cacharrito? Sí... ¿Este es tu primo o tu hermano el que está haciendo pompa? Mi primo... Y tu primo no para, ¿no? No, no, está aquí bañando... Sí... ¿Tú tienes tu propio cacharrito de pompa? No... ¿Y te lo vas a comprar? Sí... Mmm... Cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien... ¿Te gusta la feria? Sí... ¿Y haces gastar mucho tus papás? No... ¿Eres una niña buena? Gracias... ¡Disfruta, guapa! Gracias... Venga, ¿le tienes que dar? A los dos a la vez... ¿Venga, tú puedes? Estoy grabando las instrucciones... Pues mira, quieres el Messi de mayor, pero... Creo que todavía le queda... Otro tiro más... Vea, otro tiro más... Poquito a poco, vamos a ver... Vamos a ver este... No vamos a... A ver, a ver, a ver... ¿Los dos a la vez? ¡Oye, qué bien! Bueno... Pero bueno... ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado, ¿verdad? ¡Ha ganado pelota! ¡Qué bien has tirado! ¡Ha tirado! Oye, ¿cuántos nidos? ¿Quién te ha ayudado? ¡Hoy a la... ¿Quién te ha ayudado? ¡Hoy a la... ¡Hoy a la... ¡Hoy a la... ¡Qué bien! Enhorabuena, guapo, qué bien... Bueno... La verdad es que has conseguido algo complicado... Pero bueno, hemos grabado el momento crucial... Pero vamos... Es que este niño tiene madera... Me parece que me va a sacar del pobre... ¿Sí? ¿Que tiene madera para esto del fútbol o qué? Bueno, yo creo que sí... Tiene ya aptitudes y... Y le encanta el balón... Le pega además de una manera... ¿Y qué mejor que practica en feria? Pues sí... La verdad es que sí... He visto el puesto de balón... Y le digo... Mira, esto es lo que más le gusta al niño... ¡Vamos a practicar! En vez de comprarle la trompetita odiosa... Ni el martillito... Bueno, eso ahora toca... Espérate... Que estamos empezando... ¿Acabáis de llegar o qué? Acabamos de llegar, sí... Ah, bueno... Pues nada... ¿Habéis empezado por la portería? Pues sí... Hemos empezado por la portería... Y... Y nada... Es nuestra primera feria aquí en Málaga... Ah, sí... ¿De dónde soy? De Melilla... Ah, bueno... Pues nada... Y ahí en Melilla también tenemos feria dentro ya... Bueno... Pero nada... Ahora estáis por aquí... Por la portería... Y después al centro del campo... Efectivamente... Pues a disfrutarla... Muchas gracias... A ver... ¿Qué se compran los mayores en feria? Los mayores en feria... Bueno... Pues... Siempre intentamos comprar abanicos... Carteras... Borzos... Si nos vamos a algún viaje... Alguna cosa de estas... ¿Y hoy tocan pulseritas? Sí... Hoy mi hija es la que quiere una pulsera... Y se la estoy comprando... Ah, bueno... Pues nada... Veo que está eligiendo de colores... Desde luego no faltan... No... Colores hay muchos... ¿A usted cuál le gustan más? A mí... Normalmente me gustan más de... De esta... De esta clase... Sobre todo... Mira esta la que tengo... ¿No? Ah, sí... De esta clase sí me gustan mucho... ¿Con colores fuertes? Con colores fuertes... Que este verano se llevan mucho... Vaya, está muy bien... Ay, con brillantitos... De todo, de todo... ¿Y cómo ve usted los precios? Los veo bien... Está bien... Hombre... Con la crisis... Pero vaya que está bien... Un euro está bien... Un euro se puede pagar... Vaya... Con una pulselilla... Con una pulselilla... Con una pulselilla... Con una pulselilla... Sí... Hay cosas más caras... Sí... Lo que no se puede una joyería... Comprárselo... No, no, no... Eso ya no... Eso ya es otra cosa... ¿No es de un eurillo? Un eurillo... Sí se puede costear... O dos o tres... Pero ya la joyería... Ya es otra cosa... Bueno, pues muchas gracias señora... Nada... A vosotros... Hola... Hola... ¿Le gusta alguno? Estamos mirando... Estáis mirando... ¿Verdad? ¿Qué de cosillas hay para picar? Ya, es que sí... ¿Cómo lo sabe? Y hoy están buscando unos pantaloncillos... Estamos buscando de... Mirando mayormente... Sí, ¿verdad? Estos son muy fresquitos creo... Estos sí... Porque son de tela... Claro... No de tela de punto... Claro... Y además son anchitos... ¿Verdad? Que no van pegados... Y no se nota las mollillas... Y no se nota no... Eso... Que son de las que disimula la miguita... Pues claro que es bien... ¿Tiene mucha la feria? Un poquillo... Y la parte esta de los puestecillos... Le gusta, ¿no? Hombre, me encanta... ¿Qué de cosillas se encuentra? Siempre se encuentra cosillas... Siempre se lleva uno algo... Aunque sea una cosilla o dos se lleva... Sí, ¿verdad? Aunque el precio venga mejor o peor... Pero bueno... Bueno... Se ha ajustado uno el presupuesto... Aquí está más adecuadillo, ¿no? Claro, digo... Donde no se puede ir uno... Es donde no se puede ir, ¿verdad? Hombre, hija... La cosa no está como para ir de muleo... Bueno, pues la dejo comprándose sus pantalones... A ver, ya veré a ver cuáles eliges... Vale, vale... Dos o dos, tres semanas... Ah, mi becería, hermanas... La cosa no está como para ir aahora... Como lo ha detto... ¿Cómo lo ha sabemos? La cosa no está como para ir a la parte de los caminos... Gracias por ver el video.